Informar una vez más de la ocurrencia de un incendio, en este caso fatal, debido a que, bueno, pese a los esfuerzos de nuestros colegas en rescatar a las personas que estaban allí, a los ocupantes de la vivienda, una familia, una pareja, un hombre y una mujer y tres hijos, se logró rescatarlos, pero lamentablemente un niño, un adolescente de 14 años, pese a los intentos de reanimación, no logró sobrevivir. Hay una hermanita además que también está en estado grave. Sí, exactamente, una niña de 8 años, que también se le hizo reanimación, se la rescató y se le hizo reanimación, pero bueno, era mucha la cantidad de humo que había en el lugar, se entiende de que, bueno, hayan inhalado una cantidad importante de los residuos de la combustión, y eso fue lo que les afectó mayormente, y bueno, en este momento está en un centro asistencial, fue trasladado por los efectivos policiales que estaban allí en el lugar, debido a que, bueno, había que hacerlo en forma inmediata ese traslado. Sí, fue significativo, si bien estuvo circunscrito en el living, se generó mucha cantidad de humo que se canalizó por toda la habitación, por toda la casa en realidad, y eso fue lo que dificultó incluso para la familia poder evacuarse rápidamente, y bueno, y hubo incluso la colaboración de un vecino que también ayudó en la evacuación de estas personas, pero bueno, también se vio afectado por ello. Gracias.